¡Hey! ¡Hola reporteros biblioteca! Yo soy Gary Molina y este es el Noticuentos, el noticiero que te lo cuenta para que no te cuente él. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, hablaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La primera mención surge en el año de 1910, en el segundo encuentro internacional de las mujeres socialistas, las cuales se reunieron para conmemorar este día. Sin embargo, esto no sucedió. Una fábrica con sede en Nueva York comenzó a incendiarse. Las trabajadoras de ella se quedaron encerradas, ya que el patrón mandó a clausurar las puertas y entradas para que no hubiera algún robo. Por este motivo, en este día no hay nada que festejar, pero sí que conmemorar. ¿Quieren saber más del tema? Vámonos hasta la Ciudad de México con nuestro reportero biblioteca, Christopher, que nos ha preparado una cápsula informativa, dándonos datos muy importantes de esta fecha. Hola amigo, mi nombre es Christopher Arturo y hoy voy a hacer un nuevo reportaje sobre el Día Internacional de la Mujer. Como todos saben, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo. Todo empezó en 1909, cuando Estados Unidos celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En 1911 hizo lo mismo, Alemania, Dinamarca, Suiza y Áustria. En 1913, Rusia celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En 1975, la ONU decidió que el 8 de marzo de cada año sería el Día Internacional de la Mujer. En toda su lucha, las mujeres pidieron el derecho al voto, a la educación, al trabajo, a ser tratada con igualdad y a la no discriminación. Es por eso que es tan importante celebrar el Día Internacional de la Mujer. El color morado es el símbolo de la lucha de la mujer por la igualdad. Por lo tanto, el lazo morado se dice como símbolo del Día Internacional de la Mujer. Hay varias teorías que intentan explicar el uso del color violeta o morado. Una de ellas dice que el color surge de la mezcla del color azul que representa al hombre y el rosa que representa a la mujer, dando como resultado el color morado, que es el color del edad. Amigos, recuerden que mujeres y hombres son iguales. Y tanto mujer como hombre tienen las mismas oportunidades y derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del reportaje. Yo soy Christopher, un reportero biblioteca. Nos vemos en un siguiente reportaje. ¡Adiós! Y es que son muy importantes las mujeres, porque sin ellas nosotros no pudiéramos existir. Si allá en casa ustedes quieren saber la importancia, el valor, pero sobre todo el poder que tiene una mujer, vámonos con nuestra reportera biblioteca, Luba, aquí en San Miguel de Allende, que nos trae la siguiente información. Hola, me llamo Luba Minerva, nací en San Miguel de Allende. Hoy les vengo a platicar sobre mi opinión de la mujer. Yo opino que todos los días nos agreden los hombres, eso no tiene que ser, no importa el género ni los gustos. Todos valemos 50 y 50, aunque seamos niños o niñas. Hay que hacer la igualdad en el mundo, porque esto no debe estar pasando. Y las parteras, cada vez que naces con parteras, tienes una experiencia muy bonita. ¿Se imaginan si no hubiera una conmemoración de Día de la Mujer? ¿Qué pasaría para poder luchar? Adiós, me despido. Es que las mujeres tienen presencia en todos lados. En la literatura, han hecho un trabajo enormemente grande. Una de ellas es Rosario Castellanos, quien da nombre a nuestra biblioteca central. Vámonos al santuario de Atotonilco con nuestra reportera biblioteca, Frida, que nos ha preparado una investigación. Se celebra el ocho del marzo, y entonces, esto se llama Rosario Castellana, y el mexicano. Es quitarla, y mexicana, muy importante. ¡Celebremos a la mujer! ¡Adiós! Además de toda información que ya tenemos de nuestras reporteras biblioteca, Frida y Luba, y de nuestro reportero biblioteca, Christopher, también nuestra reportera biblioteca, Jimena, en San Luis Potosí, nos manda esta foto muy bonita al lado de su mamá, conmemorando este bello momento. Las mujeres son multifacéticas, bibliotecarias, archivólogas, cuentacuentos, maestras, doctoras, educadoras, etc. Pero, ellas tienen una virtud muy bonita, el de dar vida, y cuando dan vida, el de poder alimentar. Por ello, nuestra reportera biblioteca, Emma, de San Miguel Leyende, nos comparte las siguientes imágenes al lado de su mamá, mostrándonos un mensaje muy fuerte. Y es que la mujer tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Por ello, vámonos con nuestros reporteros bibliotecas, los chicos suakes, quienes nos platican de la mujer más importante en sus vidas. Nuestra mamá es estudiante de la universidad y de la Fitella, y estudia por nosotros. Nuestra mamá es independiente, las mujeres son únicas. Las mujeres son igual que los hombres, tienen los mismos derechos, las mismas profesiones y gustos más especiales. Nuestra mamá es una mujer, y además pueden escoger la profesión que ella quiera. También, si hicieran mujeres, el mundo no estaría bien, porque son únicas, iguales. Pueden escoger la profesión de ser astronauta, para ver ellas estrellitas por brazos. Ah, y también mucho más. No te debes de avergonzar cuando te digan mujer, porque ser mujer no es avergonzoso. Antes de irnos, queremos hacer la recomendación del día de hoy. El siguiente libro se llama Las Trabajadoras de los Molinos. Es un cuento, de verdad, muy, muy padre, y si tienen posibilidad de leerlo, se lo recomendamos. Agradecemos a todas las mujeres que hacen posible el cambio en la sociedad. A todas las mujeres que luchan día a día por sus ideales. Recuerden que no solo marzo es su mes, sino toda la vida. Yo soy Gary, nos vemos en otra.